Claro que sí, esto es lo que nosotros vamos a pasar a contarles, una historia de superación como tantas otras que hemos conocido y que tienen que ver con el COVID-19, sobre todo atendiendo a contar la recuperación extensa en este caso, hacemos referencia al locutor Carlos Baptista, él nos acompaña, él está con nosotros, recién incluso estaba brindando su testimonio aquí en Radio LTE 14, que es donde nosotros nos encontramos, donde ha trabajado durante 26 años, pero en esta oportunidad poder conocer su historia, Carlos, y que nos cuente, en principio, cuánto tiempo le llevó la recuperación por el COVID, buen día. Hola, qué tal, buen día, el saludo cordial, gracias a vos, a todo el equipo del canal, a toda la teleaudiencia, buen día. ¿Cuánto me llevó la recuperación? Sigo todavía porque no tengo el alta definitiva, después de 8 meses, que es el momento hacia atrás, en que me contagio de COVID-19 en febrero, y estuve internado en el hospital de la Baxada hasta abril, el 14 de abril, y de allí paso al centro de rehabilitación, donde también estuve internado hasta el 11 de junio, y sigo asistiendo hasta el día de hoy para recuperarme, porque todavía me quedan algunas secuelas físicas que no están a la vista, pero están, como ser parte del cuerpo adormecidas, inmovilidad en su momento total, no ahora ya, del brazo izquierdo, por compresión de nervios en el hombro, esto hizo que se inmovilizara el brazo completamente, entonces es lo que sigo rehabilitando, entre otras cuestiones. La fase respiratoria, obviamente, también, porque los principales dañados fueron los pulmones, trabajé muchísimo con una fonaudióloga, y bueno, en todos los aspectos, porque los kinesiólogos también me rehabilitan, las chicas de terapia ocupacional, hay una psicóloga, porque esto golpea muy fuerte, cuando uno va tomando conciencia de todo lo que pasó, realmente es demasiado fuerte, más aún, y me sigue sucediendo, acá en mi propia casa, donde trabajé tantos años, y donde trabajo todavía, felizmente, me sigue sucediendo, después de verme, después de lo que me pasó, la gente se emociona, al punto de que es imposible no emocionarse uno, porque es demasiado fuerte todo lo que sucedió, y lo que acontece cuando me ven. Eso me da la pauta de lo grave que estuve, según palabras del propio doctor Ketcher, jefe de terapia intensiva del hospital de la Baxada, estuve fuera de juego, no en una oportunidad, en varias veces, en varias oportunidades, me dijo él. ¿Usted recuerda algo? No, no, no. En estado consciente no, porque a mí me internan el 12 de febrero, me inducen al coma el 13 de febrero, ese es el cuadro de gravedad con el que llegué, ya con los pulmones completamente tomados por una pulmonía bilateral, entonces al otro día ya directamente me inducen al coma, paso a terapia intensiva y ya no recuerdo nada. No recuerdo nada absolutamente cuando llego al hospital de la Baxada, de ahí en más, recuerdo haber llegado, de ahí en más no recuerdo más nada. sino hasta prácticamente dos meses después cuando supuestamente me despierto y así todo no lo tengo muy claro, tengo una nebulosa, todas cosas muy confusas, hasta que días después en el centro de rehabilitación empiezo a despertarme del todo. Carlos, además difícil para usted por la pérdida de un familiar directo ante esta situación. Lamentablemente cuando yo comenzaba a recuperarme después de lo grave que estuve, que comienzo a recuperarme, se contagia un hermano mío en Buenos Aires, porque tengo parte de mi familia en Buenos Aires, en Florencio Varela, bueno, él vivía en zona norte, pero estuve internado contra los 53 días de terapia intensiva míos, él estuvo en terapia intensiva con el mismo cuadro de gravedad también, 15 días, y lamentablemente no salió, se quedó de camino. Cuando yo me dan el alta el 11 de junio, 12 de junio, yo ya estaba en casa, el domingo 13 de junio él fallece. ¿Qué significa para usted volver a la radio, volver a su trabajo, de a poco empezar a recuperar las actividades que antes realizaba? Es fuertísimo, es muy fuerte, es tremendo volver a encontrarme con el estudio, con mis compañeros, que son parte de mi familia después de tantos años. Uno pasa muchas horas en el trabajo, diarios o diarias, y bueno, es parte de la casa de uno, es muy fuerte, es emocionante, es lindo reencontrarse con la audiencia, con la gente que también rezó muchísimo por mí, y sé que a través de esta radio, de estos micrófonos, se pedían cadenas de oración. Entonces, eternamente agradecido. Es sensación de profunda alegría, felicidad, volver a reencontrarme con todo esto, con todos ellos, y sensación profunda de agradecimiento, más que nada, porque no tengo noción real de cuánta gente le hubo una oración por mí. Cristian, no sé si te queda alguna consulta para Carlos. ¿Qué fue lo que le dijeron los médicos sobre por qué fue tan virulenta la enfermedad con él? ¿Qué fue lo que le dijeron los médicos sobre por qué fue tan virulenta la enfermedad con usted? En principio porque yo, lamentablemente, fui fumador casi toda la vida, pero no fue ese el motivo, yo hacía dos años que ya no fumaba. Estaba muy excedido de peso también, eso tengámoslo en cuenta, ténganlo en cuenta, es lo que me cuidan ahora la nutricionista, me dice, por favor, no vuelvas a eso, porque eso te hizo paciente de riesgo. El sobrepeso, estaba realmente muy, muy gordo en el verano, yo miro las fotos y la verdad que no lo puedo creer, pero uno no se concientiza hasta que no le pasa algo, lamentablemente. Y eso hizo que tal vez casi, casi este virus a mí no me diera oportunidad. O sea, se dice que con este virus cualquier enfermedad de base que uno tenga se potencia, cualquiera sea la enfermedad. Y eso es lo que sucedió conmigo. Así que bueno, caigo en la cuenta recién que está Cristian en el estudio, le mando un abrazo grande, querido amigo, compañero también de esta casa. Así que bueno, querido colega, un abrazo enorme para Cristian, que era un placer enorme volver a estar en contacto con él. Bueno, igualmente para Carlitos, pero me gustaría, además de saludarlo, por supuesto, que nos digas qué prioridades cambiaron para él en su vida después de esta situación. ¿Qué prioridades cambiaron para usted en el día a día después de esta situación? Teniendo la nueva oportunidad que tengo, tomarme las cosas de otra manera, disfrutar mucho más todo, en principio mis hijos, mi familia, mi esposa, que tan mal lo pasaron, lo pasaron realmente muy, muy mal, muy mal. El doctor Ketzer la llamaba a ella cuando le daba las partes, había momentos que le decían, por ejemplo, prepará a tus hijos, preparalos, en 5 minutos te puedo llamar y decirte que se fue, por ejemplo. Entonces eso me da la pauta de lo mal que ellos lo pasaron, de lo mal que estaban, de lo angustiados. Entonces ahora valorarlos muchísimo más, amarlos realmente con el alma, con mi vida y con el corazón, y la fuerza y la energía de ellos también es la que a mí me sacó adelante, en particular mi esposa, que movilizó a tanta gente, a mucha gente en todos los aspectos. Y bueno, tomarme las cosas de otra manera y disfrutar, disfrutar y vivir mejor y más y mucho, como me dijo el doctor el día pasado cuando estuve en contacto con él, viví más, me dice. Entonces sí, así me tomo las cosas ahora porque obviamente esta es una nueva oportunidad, que no todos lamentablemente tuvieron. Yo no sé por qué, no me lo explico, solo Dios sabrá cuál es el motivo, pero evidentemente en alguna misión me quedó por acá. Entonces es lo que quiero compartir con la gente más que nada, y de alguna manera en algún momento voy a canalizarlo de alguna forma para que a otros les sirva.